Muy buenas gente, muy buenas Youtube, ¿qué tal estáis? Aquí el Cabo 82, como siempre, bienvenidos, no además al canal y aquí estamos en otro capítulo de Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds el DLC del juego principal de este Horizon Zero Dawn con Aloy, por supuesto, y estamos aquí en el campamento de piedra el famoso campamento que hemos despejado el capítulo anterior un montón de enemigos y que aquello fue una masacre o sea, directamente ir al grano luego, así no os quejaréis de que no ha habido acción en algunos capítulos pues lo del capítulo anterior ha sido la repera y bueno gente, lo dicho, estamos aquí en el campamento donde habíamos grabado y directamente ya podemos ir a hacer la prueba esa famosa prueba para retar a retar y por supuesto gente, pero antes de eso antes de eso, de ir a la prueba que si no me falla, aquí había cosas creo que había por aquí alguna otra otra cosa por aquí que no sé si es una especie de pasadizo o algo así me parece pero bueno gente, lo que quiero hacer vale, que me da igual si me lleva otro capítulo o no antes de volver, quiero coger brillo azul quiero coger brillo azul, pues por qué por el tema del atuendo que quiero cambiar el atuendo vale, porque a lo mejor luego, yo que sé a lo mejor me paso el juego bueno, y lo quiero mejorar ¿cuánto tenemos de brillo azul? 10, necesitaría 6 necesitaría 6 más de brillo azul, ¿no? más o menos es que no sé cuánto dura este juego no sé cuánto dura este DLC no dura como la campaña principal, ¿vale? durará, pues puede ser unas pocas horas, ¿no? porque bueno, es que no lo sé fijaros, aquí hay más brillo azul y claro, aquí donde estamos tenemos más cerca, mirad vale, tenemos más brillo azul por aquí que serían 3, si no me equivoco, ¿no? creo que cada uno equivale a eso pues serían 13 14 bueno sí, 13 no 13 y directamente volvemos por aquí sí 14, 15, 16 sí, y ya lo tendríamos ahora, que no me lo de las misiones es rarísimo se ha quitado lo del tema de los pigmentos por ejemplo esto el seguir río arriba es una misión que se nos ha puesto aquí que no sé de qué va y aquí esto pues aquí aparecían varias opciones no sé si os acordáis que ponía algo de los pigmentos y no sé qué más y de repente ahora coge y se quitó no sé por qué pero bueno ya que tenemos ahí los pigmentos no me apetece de cogerlos pero bueno, en otro momento pero lo que me interesa ahora es el tema del brillo azul ¿vale? así que ya que estamos aquí vamos a ir aquí lo marcamos y vamos a por brillo azul gente, para luego ya coger estos otros 3 de aquí abajo ¿dónde están? exactamente estos de aquí que están cerca del campamento y pista y así ya tendríamos 16 o por ahí más o menos y ya podemos comerciar y poder mejorarlo así que bueno pues gente como siempre ¿vale? muchas gracias además a los que estéis ahí en el canal muy muy agradecido por muy poco apoyo que se tenga pero bueno como gente siempre es lo que hay pero hay que ser siempre agradecido y muchas gracias también a los que estéis ahí en el canal de verdad muchas gracias por seguir siempre ahí y también a la gente pues bueno que sí más que se pase por el canal también gracias por tu tiempo guste o no que para eso ya la plataforma es soberana así que bueno gente lo dicho muchas gracias vamos puse una sí ostras vale vamos a coger más de esto de esto y de esto vale pues ya está completado ¿cómo bajamos? vale madera porque es que hemos hecho de todo pues fijaros tenemos muy espera vale tiene que ser este ¿no? el camino no 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 es ese el camino perdón otro por aquí creo que es este el camino sí vale vamos allá mirad una cabra ahí uy ahí me he pasado vale vale creo que por aquí se sube no lo sé no veo ninguna marca para subir no jabalí para mí ven aquí hombre no ya es hombre perfecto necesito es que necesito carne necesito carne para vale pues a ver vamos a ver cómo hacemos habrá que subir sí vale vamos a a tope ya que tenemos ya toda la mochila toda pues lo ponemos ahí vale vale creo que estamos ya en la zona ¿no? más o menos no no estamos y la ardilla para mí vale ¿qué? ah una cabra bueno vamos a dejar que se vaya de momento libras de momento libras una ardilla más vale necesitamos ahí una ardilla para más tarde oye ostias ven aquí ven aquí cabrita no te suicides no 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 vale vale ven perfecto vale pues estamos más o menos en la zona aquí debería haber alguno ¿no? vale ahí está formación de brillo azul vale están ahí ahí hay uno y por aquí debería haber otro sí mirad ahí vale ahí hay otro vale vamos a por allí vale tenemos dos faltaría uno ahí está brillo azul vale vale tenemos once ¿qué es esto? un texto ¿y esto qué pasa? ah bueno que bajaría por aquí vale vamos a por el otro el otro está ahí arriba y el otro anda ahí ah no con pigmento es un pigmento de esos vale luego vamos a por él vale vale ahí está otro vale y nos queda uno nos queda uno que a ver por dónde anda vamos a ver yo creo que estará por ahí arriba eh tiene que estar por ahí arriba si no está por aquí abajo que puede ser eh vale a ver qué tenemos por aquí me lo señalaba por aquí el pigmentón ese no estos son recolectores tenía que haber puesto una marca yo eh tenía que haber puesto una marca es que ahora no me acuerdo dónde es aquí la veo pigmento contenedor pero claro no sé dónde es eso ah míralo aquí vale 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 muy bien pero nos queda uno de estos vale es que hemos salido ya hemos salido del de la zona hemos salido uno de dos o hemos salido o no nos deja simplemente por algún motivo vale este es el que ya hemos capturado eh pues no sé pues no sé simplemente gente a lo mejor no podemos y está por ahí debajo posiblemente míralo ahí míralo ahí míralo ahí míralo ahí ahí lo tenemos ahí lo tenemos hostia tíos que están están muy muy camuflados están muy muy camuflados vale pues vamos a bajar venga ya lo tenemos para arañarse un poco está aquí abajo venga más así así y así ahora ya lo tenemos perfecto muy bien pues ya está hogueras y tal vale ¿cuánto tenemos? 13 nos quedan 3 vale vamos a por los 3 de aquí hacemos un viajercito rápido que por aquí había 3 si no me equivoco vale y vamos a esta hoguera ahí hombre no me fastidies tío justo 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 aquí tío qué mala suerte qué mala suerte tío qué mala suerte tío entre los árboles entre los árboles no nos ve aquí vale pero también estaría bien enfrentarse a él pero también estaría bien enfrentarse a él venga, venga, baja, baja baja, baja baja para acá ahí sí baja ahí va ahí va ahí va perfecto vale esquirlas la bobina no me hace falta pero esto sí vale muy bien vamos vale está por aquí pues por abajo cuidado cuidado no nos vamos a vale vamos al área mira mira el cabrito a ver ve cómo corre dónde estás qué es esto anda he encontrado una tienda comercial bueno caja de modificaciones na vamos a dejárselo esto vale es por aquí hay amigo claro por eso está joder estos malditos bichos ya claro eso máquina recursos valiosos detectados vale esto nada por ahí arriba nada una cabra 35 es que este es un cabrito tío uff ahora vamos por aquí es muy cabrito y si está por aquí es por algo mira aquí hay uno justo uno y me falta uno me falta uno este era vale tiene que andar por aquí por favor dime que no que no está entre ellos tío entre esos bichos es que si está por aquí la jodemos tío si está por aquí la jodemos porque tendré que pelearme con todos estos tío y no me apetece a ver ahí abrí azul vale lo tengo lo tengo vale vale menos mal menos mal que está allí vale ¿dónde estabas? por aquí vale ahí estás ya lo tengo perfecto vale pues compis ya lo tenemos es que a ver no me apetece ya ya tenemos el suficiente brillo azul para comerciar aquí con con estos venga vamos vamos un momento artesanía perdonad espera vamos a crearnos capacidad de carga no meto también de la bolsa de munición del fuego de la forja es que no sé qué es eso del fuego ¿cuál es eso? fuego de la forja fuego de la forja 1 ¿qué será otro tipo de munición? pues no lo sé tío fuego de la forja paquetes de munición es que no sé qué es eso tío efectos lanzafuego es que esto es lanzafuego no no vale vamos a hacernos aquí unos ¿veis? claro carne grasa ¿veis? vamos a hacer por eso es importante cazar animales muy bien es que es importantísimo vale quitamos esto gracias y nos vamos para acá bien bien menos mal que nos ahorramos el trámite tío menos mal que nos ahorramos el trámite vale ¿dónde está uno de los comerciantes? anda por aquí creo que era este vamos a ver este es un arco lanza tormentas que eso ya lo tenemos es para esto vale vale o sea que esta hace mucha pupita bueno gente pero ya no podemos es que claro a ver tengo yo tengo el mío ya ya tengo el mío no voy a por otro a por otro arco lo siento mucho a mi me interesa el atuendo ¿cuál es el que quería? este este era uno de ellos que tiene tres modificaciones y además es eso protege del fuego me encanta este la verdad ya sé que es invierno y que está ahí con el sol aire pero es que este no me gusta de nada es que me encanta este 16, 16 justito comprar y equipar eh sí equipar atuendo sí vale ahora voy un momento voy un momento a ¿qué? ¿dónde iría? artesanía a modificar atuendos y quitaría los de aquí ¿no? vaciar a ver vaciar joder tío ¿qué narices pasa aquí? hombre a ver eso vaciar perfecto y ahora vamos aquí y aquí ya tenemos más cosas vamos a ver aumenta mucho más cosas ¿no? sí entonces de sigilo bueno 27 resistencia de corrupción vale tiene 28 muy raro vale me gusta mucho esto resistencia al fuego mirad si ya tenía mucho antes del fuego pues mucho más no hombre joder a ver ¿dónde está el otro? este vale ¿y ahora qué? exactamente más o menos ¿no? y sigilo más o menos ¿no? el sigilo bueno es que esto ataques a distancia muy raro resistencia ataques a distancia bueno sí este y sigilo que también me gusta pues ya está gente lo tenemos me gusta mucho este ahora y ya está con esto yo creo que hombre ya puedo durar más ya puedo durar más así que ya estamos habilidades 2 bueno de momento no voy a eso nada más es que de es que de sobra misiones un tutorial vale tutorial nada es que no para nada no hice ninguno y coyos largos que bueno para despejar zonas que creo que al final no las voy a hacer al final es nada es solo para descubrir el mapa tipo Far Cry cuando íbamos a las antenas de radio en Far Cry pues era es para eso para despejar el mapa la sombra que se cierne es que esto es rarísimo este reto es de munición este reto de combate de primidad para meter su utilidad vale inventario ah es esta el fuego de la forja tío es verdad la tengo ahí pesanía fijaros la tengo ahí maro bobina 39 hola ahí la tengo eh y ya que la tengo la podría la podría equipar vale por cual por cual por cual por cual por esta vale y entonces ahora ya puedo tener lo de la como se llama esto la munición si munición de la forja crear vale 20 y entonces de ahí ahora ya puedo capacidad de carga exactamente vale ahora ya lo pillo vale que necesitas vale un hueso de tejón mira justo vale pues vamos a poner dos vale ya para tres necesito al púho y tejón vale lo meto con dos que creo que vamos que chutas ahí está perfecto compañeros ya tenemos aquí muy bien guay compi de sobra vale pues vamos vamos a la prueba vamos guardamos rápido ya esto vamos ya a ver que pasa a ver ahora ataque mi gente me ha contado historias de tus hazañas al parecer te interesa nuestro pedazo de nieve forastera si y por lo visto esta es la única forma de poder verlos me desafías por el huerak ¿tú? esto es una broma no es una broma aratak ya veo pusas a la forastera y si respaldas su reto tengo que aceptarlo esperaba más de ti hermana fuiste tú quien me prohibió ir a tambor del trueno hermano ¿sois hermanos? esto es más complicado de lo que creía no es muy simple nos veremos en las figuras glaciales y allí pondré fin a esta farsa vaya vaya supongo que te debo una explicación pues sí sí supongo que sí ¿por qué no me dijiste que aratak y tú sois hermanos? no tenía por qué hacerlo me sorprende que aratak se lo dijera a una forastera debe de estar furioso no es mi fuerte comprender a la gente prefiero estar con las ánimas o sola sin más no quiero que pienses que nuestro peregrinaje se debe a una riña familiar es mucho más importante que eso vale ahora te quito debo decir que tienes valor para ir a por tu hermano no me dejó otra opción se cree que soy una niña la que puede dejar en la retaguardia él me privaría de mi destino aún así una parte de mí sabe que acabará perdonándome siempre lo hace vale el desafío temas familiares aparte ¿qué debo esperar de este desafío? Aratak y tú cazaréis máquinas en las figuras glaciales el más rápido será el vencedor no va a ser fácil nada lo ha sido hasta ahora cuando llegues al punto de partida te diré más será más sencillo explicarlo al pie de las colinas vale dejémonos de engaños Aurea los parentescos me dan lo mismo quiero saber lo que hay en tambor del trueno qué es el ánima el maligno y cómo se relacionan con las máquinas pero si vamos a seguir adelante necesito que seas franca conmigo te he subestimado y a Aratak no cometeré el mismo error te veo en las figuras glaciales vale la historia se complica es que manda narices la que nos ha preparado aquí el amigo va espera ¿podremos comerciar con esta gente? a ver tendrás eso trampas y pociones pero claro no me vendrás claro me pides espera vale sí 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 vale no me pides carne y esas cosas vale aquí puedo fabricar las que quiera vale aquí también perfecto como tenemos un montón de esto de las esquirlas y tal vale esquirlas ya estamos un poco tisos ya estamos tisos es que yo creo que ya vale creo que con dos me vale no voy a poner más guay atuendos recursos no yo creo que recursos es que no tiene sentido tío caja de guardián caja de nieve vanu claro es que no no tenemos brillo azul exactamente es que al no tener brillo azul no podemos y esto es mapa figuras animales que bueno tampoco me da más vale y que le podemos vender aquí para ya deshacernos de armas así que tampoco vamos a usar vale podemos vender el arco preciso de carja porque es que ya esto no lo vamos a usar pues vamos a vender así sacamos unas unas eso si nos sacamos unas unas perrillas vale que más podemos venderle vale de momento esto nada nada venderle de atuendos 100 100 100 100 por el anterior venga vale este es el ligero que hemos llevado alguna vez venga sí y así le vamos eso cosas le vamos vendiendo cosas vale 15 ataques a distancia la vendemos también vale esto esto y esto este entonces sigilo 17 18 17 este que bueno vale poco la bobina pero nada más bobina 21 bobina este por supuesto muy bien le vamos vendiendo cosillas y ya está muy bien muy bien pues vale compis vamos a hacer un desplazamiento rápido es que ya el tema de la lebrilla azul ya no me hace falta vale los raciales pues vamos para allá adelante vamos a luchar con aratac y acabar con esto otra vez no tío vamos a ver misiones activo nivel 40 ostias y cuánto cuánto soy nivel 35 ostras tío esto sí que no me lo esperaba vamos a ir por los árboles vale es por aquí cuida bua día vale las figuras glaciales aratac y ourea estarán cerca ahora con ourea está ahí arriba vamos a ver compañeros vamos ahí forastera forastera ya he superado antes retos parecidos no te temo pero esto es una locura no eres Banuk no comprendes mis responsabilidades te lo pido de cazador a cazador retírate vale perdonad que corte aquí vale es que me fijo yo mucho en estos detalles el ator de doblaje de este tío es el de Riddick el de las cúnicas de Riddick no sé si si os acordáis vale de de Bindiesel ya sabéis a todo gas el ator de todo gas que hace Toretto pues este es el ator de doblaje aquí en España el que le dobla a él al menos en la película esa de las crónicas de Riddick me acuerdo de esa voz es que era siniestra era muy siniestra era daba miedo vale en a todo gas le dobla otro en la saga de Fast Furious le dobla otro pero en 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 pitch black las crónicas de Riddick ya sabéis ¿no? le doblaba el ator de doblaje que dobla este tío es que es una voz que me encanta tío no sé quién es el el paisano que lo que lo dobla pero es que me fijo mucho en esos detalles perdonad pero es él es él es como si estuviera Riddick ahí tío nos dejarás ir a tambor del trueno no has visto lo que hay ahí forastera no arriesgaré de nuevo la vida de mi hermana pues empecemos así sea sepultaré tu insolente reto en la tierra bailando basta empecemos cazar luchar son usos de los Banuk y del desafío que os espera escalarás las figuras glaciales por el este y Aratak por el oeste en cada senda encontraréis máquinas letales cazadores del Werak estarán esperando van a vigilar y llamarán máquinas que mataréis vuestra caza os llevará desde el risco hasta el centro donde bajaréis al valle a por la última presa siempre que caiga una máquina hay que lanzar una baliza como esta y así podremos ver vuestros progresos vale matar máquinas lanzar globos vale así que el primero que lance el tercer globo gana bueno que morro si una de tus balizas sale después de la de Aratak vencerá tuviste tu oportunidad tú también ostras que tenemos que correr que es cronometrado esto a toda prisa vale habrá que correr ¿no? o como va el tema hasta 7 minutos tío correr al lugar del primer desafío vale ¿dónde está? sí lo veo lo veo vamos vamos o sea tengo que subir en 7 minutos vale vale dale 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 vamos corre buah tío y me tengo que enfrentar a toda esta gente yo creo que lo voy a dejar ¿eh? uff no sé buah tío corre, 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 corre Vamos Corre, corre, corre Uy, cuidado Corre, corre, pero sigue Joder Es que se me atasca a veces Venga, corre, tengo 6 minutos Pero no sé si 6 minutos para todo Que no lo sé Vale, es que no sé si son 6 minutos para todo, tío Casi en la cima Vale Lo tengo No jodas Ah, vale Maestro La de Dios Ya Vale Vale, bobina Repispas Oh, cuidado He lanzado una escalerilla Súbela y lanza tu marcador Vale, nos quedan 3 minutos Pero para esto será, ¿no? Vale Vale, que guay, tío Vale, vale Yo creo que son 3 minutos para esta parte Me parece, ¿eh? Vamos, trepa hasta aquí Vale Vale Un segundito Vale ¿A qué estás esperando, forastera? Sube hasta aquí y lanza tu globo Ya, ya lo sé, hombre Un momentito A ver, ¿esto qué es? Es kill laser Bueno, esto Vale Vamos, trepa hasta aquí Bueno, el resto A ver, este de aquí Sí Sí Vale No sé qué tenemos aquí, tío Pero, bueno Vale, me quedan 2 minutos La bobina afuera Vale Vamos Arriba Rápido No sé que no la caguemos Venga Me parece que he perdido un poco el tiempo Pensé que estaba cerca Vale Ahí está Hay que lanzarlo, ¿no? Vale Lanzar globo Espera un momentito Sí Vale Vamos Perfecto Perfecto Ahí va uno Vale 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 Compis Creo que lo voy a dejar aquí ya Sí, porque ya hemos pasado Y nos dan 9 minutos Así que creo que vamos a tenerlo un poco complicado ¿Vale? Continuamos con el siguiente capi No pasa absolutamente nada Vale ¿Cuándo se grabó esto? 23 cuartos Sí, justo ahora Perfecto Un punto de guardado Guay Pues compis Justo aquí, ¿vale? Hemos acabado pues el primer Hemos lanzado el primer globo Pues punto de guardado Así que fenomenal Me gustaría haberlo hecho todo en el mismo gameplay Gente Pero entre que Ya sabéis Fui a buscar el brillo azul Que sí Pero bueno Que reconozco que se pierde un poco de tiempo Pero gente Lo necesitaba para el tema Del atuendo Que creo que nos da mucho más protección Y muchas más opciones, ¿no? En cuanto a la protección contra el fuego Y estas cosas Y por lo menos está funcionando Están funcionando Me gusta Además Así que bueno, gente Lo he dicho Ninguna prisa, ¿vale? Pero bueno Digo yo que entre ya Con lo de Aratac y tal A lo mejor nos queda este capítulo y otro Pues solamente dos capítulos Y ya está Y ya Finiquitados un DLC, ¿vale? Así que bueno, gente Lo he dicho como siempre Nada más Bueno, como siempre Muchas gracias por vuestra paciencia Por aguantarme Por gastar un poco de tiempo En ver el vídeo Y como siempre Pues un fuerte beso y abrazo a todos y a todas Y nos vemos En el próximo capítulo Aquí en Horizon Zero Dawn Las tierras heladas Ya sabéis De Frozen Wilds Con Aroi Nada más, compis Cuidado, chau